Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fulgor para aloar de gloria toda una eternidad Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción Dan, 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 din, don, dan, dan, din, don Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fulgor para aloar de gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad